Estoy a cobertar mi mental, y es muy bueno para mi Si quiero detenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir Estoy estachizado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se puede morir por dignidad, por tiemblo en tu corazón Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden perder, en el agosto, por la decepción Estoy estachizado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad, por tiemblo en tu corazón Como mujeres como tú Como mujeres como tú